Bueno, muy agradecida de que usted me diga eso, se lo agradezco mucho, pero yo no me siento así, nunca he sido así, yo soy una periodista como usted y no soy tan valiente, yo no ando con una, soy una periodista que saca una libreta y escribe desde hace mil años, usted no había ni nacido, yo me inicié en 1953 en Excelsior, así que era chica, chica y no sabía nada, bueno, nunca sabemos nada, pero no sabía a Diego Rivera le decía que por qué tenía los dientes tan chiquitos, porque era tan gordote, porque nunca no había visto, ay, porque había pintado a mi tía Pita, amor desnuda, un gran escándalo en la familia.